Están jugando Racing y Banfield. La tiene Gastón Córdoba, entrega para Zaretti. Y cuidado con Fuertes, mira el centro pasado buscando Fuertes. Y si cabeza sacaba bien, el número 6, Cravioto. El rebote le quedaba para Marini. Y saca ahora Viqueira. Caía, Vilanchonga, falta, dice Jai. Se queja Zanguinetti. Fue afuera, ¿no? Sí, sí. ¿Seguro? Se desespera el arquero Areso, Racing quiere el primero, a ver si le pega Aretto. Está fuerte también. Está Gastón Córdoba. El Vichy fuerte. ¡Gol! 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 Racing, el Vichy fuerte. No está el mago, pero está el Vichy. Y Racing le gana 1 a 0 a Banfield. En 10 de la primera parte, el Vichy. El Vichy fuerte para Racing. Enclantiene Zanguinetti por afuera, la pide Varegas, vio el centro. Estaba solito Campodoni con Nacho González que la desfuega. Le queda para Peletti. Está el empate, vio el centro. Y nadie la sopló. La pelota le queda para que rebate brusco. ¡Ay, Racing en el fondo! Se confió Nacho González. Quiere el segundo Racing, la tiene Marini. Hubo una fuerte falta de cardones, seguramente. Después viene la amarilla, la tiene Neto. Fija Neto, Marini, Marini para afuera, entregó para fuerte. Está el segundo, la tiene el Vichy, la tiene el Vichy, la tiene el Vichy, la tiene el Vichy. Es un golazo, el Vichy, el Vichy, el Vichy, el Vichy, Justito Zaretti. Justito, Sanguinetti. Pedía mano de Sanguinetti, la había hecho el Vichy fuerte. La pelota le queda a Campodoni con marcar, salía brusco. Y completa hora, V de la pelota rebota en Álvarez. Y le va a quedar para Aguirre. A ver si la para Aguirre y está el empate. Aguirre, Justito desde atrás y penalti del árbitro. Cobró penal y para mí no fue. Cobró penal y para mí no fue. Jugó la pelota, el hombre de Racing, para mí no fue. Todo hacía más difícil darse cuenta si Zaretti lo tocó o no. Patea la pelota. En ningún momento hay falta, en ningún momento. La posibilidad del empate. Un error de arriba el Jai. Y echó a Brusco. No lo echó a Brusco. Pero hubo una roja. No lo echó o no se va. Ahí hace un gesto de que no. Amarilla dice. Ah, está bien, se rectificó Aníbal. Amarilla le sacó a Brusco. Le va a pegar Campodónico, quiere el empate Banfield. Lo mira Nacho González. Va Campodónico, Banfield por el empate. Campodónico, Campodónico. ¡Gol! ¡Gol! De Banfield. Campodónico de penal. Banfield 1, Racing 1. Campodónico. En 15. 1 a 1, Banfield y Racing. ¡Gol! Se defiende Banfield. Ataca Racing. Racing vino el centro de Gastón Córdoba. Cabecilla va a 1. ¡Gol! ¡Brusco! ¡Gol! ¡Gol! De Racing. El gol lo hizo Brusco de cabeza. Como más le gusta al equipo del Coco. Racing le gana 2 a 1 a Banfield. Brusco a los 28 de la segunda parte. Racing 2, Banfield 1. Este hombre, Brusco. Cuando estuvo por hacer el tiro de esquina. Recién ahí llega Brusco. Está entrando al área. Por eso no lo toma Patrulla Jiménez. Que es el que lo tiene que marcar. El cabezazo en el primer palo. Y solito Sebastián Brusco. Para empujarla de frente. Ahí la pelota le queda a Saavedra. Intentaba Saavedra. Final dijo Arriba Alcai. Final dijo Arriba Alcai. Penal, penal para Racing. ¿Iba a ir Nacho González? Ahí no hubo dudas. Lo tumbaron a Saavedra. Nacho González. Racing y el tercero. Le va a pegar Nacho. A ver qué hace Nacho. Le pegó Nacho. ¡Gol! ¡Gol! De Racing. De penal Nacho González. Racing 3, Banfield 1. Nacho. Nacho de Avellaneda. Racing 3, Banfield 1. Arriba le pegó Sarabia. Buscando a quién a Campodónico. Y la tira de Michelini contra la tarde. Para que vaya a Saavedra. No, estaba habilitando. Pero cómo si estaba... Pero estaba Sarabia habilitando. Se dio cuenta de su error. Pero qué le va a hacer un árbitro cuando se da cuenta de su error. ¿Esto? La de Brasol. Lo va a gustar en el tele. Señoras y señores. En la cancha de Banfield ganó Racing 3 a 1. Gracias. Gracias.